hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo saber qué colores tiene una imagen e incluso cuáles son los que tienen más presencia en la misma es muy fácil así que no me voy a enrollar simplemente tienen que ir a esta página que haga una imagen en elegir archivo admite los archivos más comunes png jpg y en la parte de la derecha tenemos para elegir cuántos colores queremos detectar hasta un máximo de 64 y si reducimos el fader a por ejemplo a 8 por decir una cifra vemos los 8 más importantes los que más espacio la imagen ocupa luego cada color tiene un código este color este código lo podemos utilizar en casi todas las aplicaciones lo bueno de esta página que podemos utilizarla tanto desde el móvil como desde el pc de una forma muy cómoda vamos a copiar este color copiamos el código por poner un ejemplo el powerpoint este círculo vamos a relleno de forma elegimos más colores el código se pega abajo y ya tenemos el mismo color en la aplicación que tenemos aquí que corresponde con la imagen no sé es una página bastante útil por ejemplo si queréis hacer una imagen con los colores de otra imagen pues esto es una buena forma de hacerlo rápidamente bueno tengan en cuenta que dejaré el enlace en la descripción del vídeo muchísimas gracias por la visita darle un like dejarme un comentario y que tengan un buen día